Iniciamos una nueva charla dentro del Tratado del Paisaje Español en su tomo 3, que trata de los espacios naturales españoles. Y la lección 10 son los espacios naturales de Valencia y la 6, la de Alicante, que vamos a dividir en dos partes. Las montañas y la lección 7 será la costa. Fijaros que Alicante es una de las regiones que menos parques naturales posee, con muy poquita protección. Fijaros, los parques naturales que posee en las montañas son el Parque Natural de la Sierra, aparecen aquí dibujados con punteado, Parque Natural de la Sierra Mariola, tenía 17.000 hectáreas, pero solo 8.500 precedentes en Alicante, y el Parque Natural del Cariscal de la Fondroja, de 2.298 hectáreas. Luego tenemos el Parque Natural de Mongo, hablando de montañas, de 2.092 hectáreas, el del Peñón de Ifach, de 47, y la Sierra Hielada, de 500 hectáreas. Es decir, que al final tenemos, como veis, 5 pequeños parques naturales que protegen las montañas de Alicante. Suman 13.537 hectáreas, un 2,3% de la superficie de Alicante, que son 581.600 hectáreas. En la zona de Ida Costa tenemos el Parque Natural del Marjal de Pego Oliva, de 600 hectáreas en lo que es Alicante, y los parques naturales de Santa Pola, de la Laguna Hondo y de la Laguna de Torrevieja. Estos parques naturales costeros producen 9.412 hectáreas, un 1,6%. Es decir, en total tenemos 22.000 hectáreas, un 3,9% en la superficie. Fijaros qué diferencia con respecto al 10% de parques naturales que teníamos en Valencia. Por fortuna, tenemos una serie de leaks que van protegiendo toda la zona serrana de Alicante. Tenemos el Gran Lig de los Valles de la Marina, de 16.000 hectáreas, el Gran Lig de la Sierra de Itana, de 17.000. El Lig que une la Sierra Mariola, que tiene 20.000, que une los dos parques naturales. El Lig de Alforins, con 10.000, 4.000 en Alicante. El importante Lig de Maikmó, luego veremos lo importante en esta zona de Lig de Maikmó, la Sierra de Villar, de 13.000 hectáreas. La Sierra de Salinas, de 7.000, ya al oeste o al sur del Vinalopó. La importantísima Lig de la Sierra de Vernia, porque llega al mar, un Lig muy atrevido y muy valiente, como el mismo de Benitachel, de 900 hectáreas, ya sobre el mar. Y tenemos también el de la Safor, que vimos lo importante que fue para los corredores del sur de la provincia de Valencia. Y luego tenemos el Lig de la Sierra Crevillente, de 5.000 hectáreas, las sierras de Orihuela, Cayosa. Y este crevillente es muy importante, el Lig de la Sierra de Escalona, de 4.712 hectáreas. Y en la zona, de cierta manera, marítima, tenemos el Lig del río Gorgos, muy importante, de 700 hectáreas. Las pequeñas lagunas del Salero de Villena y de la Laguna de Salinas. Y, sobre todo, el Lig de las Dunas de Guardamar, que nos va a permitir unir los parques naturales con una cierta protección de la costa, de 726 hectáreas. Y, al final, sumamos todos estos Lig, nos damos cuenta que en las montañas tenemos 95.538 hectáreas de Lig, un 16%. Y en la costa de Humerales tenemos 11.791 hectáreas, que es un 2%. En total, de parques naturales y Lig, suponen 105.279 hectáreas, un 18% de la provincia de Alicante. No es el 30% que teníamos en Valencia, pero, bueno, empieza a ser interesante. Fijaros que ahora mostramos el plano de las cepas. Las cepas, normalmente, en otras regiones no las hemos tenido en cuenta, porque protegían llanuras agrícolas. Fijaros, es una protección para las aves. Pero hemos visto que tanto en Valencia como en Alicante, incluso en Castellón, eran cepas que realmente lo que hacían eran ampliar los Lig, ampliar los parques naturales en las zonas de montaña, en las zonas de vegetación, que son las que nosotros queremos proteger para crear corredores. Fijaros qué cepas tan interesantes, la que une el Lig de los Valles de la Marina con la Sierra de Aitana, que es importantísimo porque une la Sierra de Alfaro y la Serrella, entre la divisoria, entre la olla de Alcoy, el río Serpis de Alcoy y el río Gorgos. Es un enlace importantísimo. También es muy importante, como veis, esta pequeña ampliación del Parque Natural de Mariola, el Lig que amplía Alforins. Fijaros lo importante que es toda esta zona, la zona que nos amplía el Maismó, porque por un lado nos está acercando hacia Elda, hacia el Vinalopó, protege la Sierra del Cid, que estaba sin proteger, y nos va acercando también hacia la Olla de Castalla. Y sobre todo, fijaros, esta cepa que nos protege el Valle del Món Negre, que está, Trastibi, alcanzando el río seco de Gijona. Y fijaros que al final estas cepas vienen muy bien porque realizan lo que pretendíamos. Fijaros, vamos a pretender que es crear grandes corredores. También amplía la Sierra de Crevillente, la Sierra de Orihuela. Fijaros qué importante es aquí esta cepa porque une nuestros dos parques naturales. Esta otra que llega hasta la laguna y nos amplía el Lig que teníamos aquí de los montes de la Sierra de Escalona. Y después los pequeños que amplían un poquito la Sierra Hielada. Es decir, que al final las cepas sirven como eslabón para lo que íbamos a hacer. Si aquí ahora os mostrásemos las intenciones que teníamos en la provincia de Alicante, que supone marcar, olvidándome de las cepas, marcando embunteado los parques naturales y los Lig, que forman ya masas más potentes. Veis aquí el de Mariola, por ejemplo. Más otra vamos con rayado las áreas naturales que creemos que son merecedoras de protección. Fijaros que por un lado ampliábamos el Lig de Alforis, la Sierra del Morrón, la zona A, también la zona de Benejama, toda aquella zona que son zonas serranas con vegetación, utilizamos como colchón para proteger los Lig, proteger los parques naturales y ampliarlos con estas nuevas áreas. También por la Sierra de Fontanela, Yonil, en esta importantísima zona C, que nos sirve para unir el Parque Natural de Mariola con toda la sierra que tenemos aquí, de la Sierra de Villar, Yonil. Une también con Mariola y el Maigmo. Fijaros que es un enlace, Maigmo, Mariola, perfecto, la divisoria del Vinalopó. También es muy importante porque consideramos que debemos proteger lo que ya se hacía la cepa, todo el sur del Maigmo, incorporando la Sierra del Cid. Y así nos vamos acercando a la zona de Saks, a la zona de Elda, a la zona de Novelda, acercándonos al Vinalopó. Luego seguimos hacia el este, en la Sierra de Ventos, en Castellans, en los Tajos, descendiendo las laderas y alcanzando el río Tibi y atravesándolo. Fijaros, es también una ampliación de todo el Maigmo. Protegemos, esto es muy importante, la Sierra de Peñarroya, una importantísima sierra que carece de protección. Y avanzamos hacia el norte por la Sierra de Cuartel y, sobre todo, la importantísima Carrasqueta, hasta alcanzar de nuevo Honroya, el Parque Natural de Mariola. Fijaros que este enlace es importantísimo. Son divisorias entre valles, divisorias muy importantes, con la olla de Alcoy, fundamentales. Fijaros que luego seguimos, dejamos el vacío del Valle del Gijona, lo grande que queramos, y al sur de Gijona alcanzamos el río Seco y ascendemos hacia la zona de la Sierra de la Grana. Esto va a ser un tema fundamental en nuestra propuesta. Todo este enorme vacío que está sin protección. Es la Sierra de la Grana y también la zona de Cabezo de Oro. Descendemos así por la Sierra Ballestera hasta alcanzar el mar. Importantísimo. Fijaros que hay pocos puntos de contacto con el mar. Seguimos la Sierra Ballestera hasta el Valle del Amadorrio, que es muy importante también, en Cabezo de Oro, enlazando con la Sierra de Aitana. Todo esto es muy importante. En Orcheta. Envolviendo la Sierra hacia Polov y en la zona del Guadalés. Esta es una pequeña ampliación, pero muy importante. Lo más importante es la protección, como hemos dicho antes, de todo este corazón de las montañas de Alicante, que es la Sierra de la Grana, y con ella toda la montaña central. Alcanzamos así la divisoria, la Sierra de Plans hasta la Olla de Alcoy, al sur de Benillova. Este sería nuestro límite. Enlazamos así, un importantísimo enlace por esta divisoria, la Sierra de Mariola, el Carrascal de la Fonroya, con la Sierra de Aitana. Hacia el este, enlazamos a Aitana y la Sierra de la Marina, protegiendo la Sierra de la Almudaina, toda esta zona, que vimos que ya una cepa enlazaba las dos ricas. Estamos rodeando un poquito toda la Olla de Alcoy. Ascendemos rodeando la Olla de Alcoy y protegiéndolo la Sierra de Benicadel, la asignatura pendiente hasta Mariola y Agrés. Fijaros la Sierra de Benicadel, que la tratamos en el sur de Valencia, importantísima. Está desprotegida y es fundamental, porque es la divisoria de la Olla de Alcoy y el Valle de Albaida. Divisoria también entre Valencia y Alicante. Importantísimo, porque más nos lleva hasta Mariola, hasta Alforins, hasta la Saffor. Fijaros que este mismo corredor nos lleva hacia, nos permite unir la Saffor, ampliando la Lig de Valles de la Marina hasta enlazar con la Saffor, y seguir por la Saffor hacia la Sierra de Mustalla sobre el Valle de Gallinera y alcanzamos de nuevo las marismas de Pego Oliva. Fijaros que es importante este corredor, que es toda la frontera con Valencia. Protegemos también la Sierra de Castell al sur de Orba, toda esta zona, que es una ampliación de la de Valles de la Marina, continuando por la Sierra de Castellar al sur de Gata, toda esta zona de aquí, al norte de Teulada y Benisa, ya muy cerca del Lig de Benitachel. Fijaros que cerca ya, gracias a este espolón, estamos acercándonos ya al mar. Continuamos por Loma Larga, que es en el fondo ampliar Vernia, ampliar la Sierra de Vernia, dijimos que era muy valiente esta Lig de Vernia, y llegamos a ampliar Vernia, dejando al norte el vacío del Valle del Saló, del Jalón, dejamos este gran vacío agrícola del valle. Y al sur de Benisa, culminamos en la Sierra de Oltá, que es muy importante, que es reforzar la llegada al mar del Lig de Vernia, en este punto tan importante, que perfectamente puede ser protegido. Queda así protegido todo el Carrascal de Parcén y el valle interior entre los dos Lig, que es toda esta zona de aquí, que también curiosamente carecía de protección. Protegemos la unión Aitana-Bernia, por tanto, muy importante, porque así Aitana está llegando al mar, es clave, y por supuesto el Valle del Guadalés, que es un valle que nos extraña, que no esté ya incorporado en los Lig. Quedan así unidas todas las montañas del norte de Alicante. En el oeste, lo que hacemos es proteger la Sierra de Salinas, en Sierra Norte, por la Sierra del Castellar, y la ampliamos hacia el norte también, hacia un poquito, hacia Saks, y protegemos también la Sierra de Reclot, las Pedrizas, la Sierra Umbría, que es toda la zona que hemos marcado con X, que no tiene ahora mismo ninguna protección, que efectivamente están muy deforestadas, pero son zonas que no tienen interés agrícola, ni interés de los futuros regadíos, y que perfectamente forman corredores naturales. La importantísima ampliación de Crevillente hacia la Sierra de las Águilas, fundamental, saltar el Vinalopó, avanzar con la Sierra de las Águilas, y llegando a la zona de San Vicente, y creando corredores hacia el Maimó, y esto, este corredor, luego lo veremos detalladamente, es importante. Y ya en el sur hablaremos de la ampliación de Escalona, pero esto quizá lo dejaremos para la siguiente lección. Alicante, decíamos que en principio tenía muy poquita protección de parques naturales, un poquito más de LIC. Como hemos dicho, los parques naturales eran sólo un 3,9% y sólo protegía 13.000 hectáreas de montañas y 9.000 de salinas. Y con los LIC tendríamos 93.000 hectáreas en las montañas y 11.000 hectáreas en las lagunas, un 16 y un 2%. Todo algún 18%. Sin embargo, si vemos los LIC montañosos, vemos todos los siguientes problemas que nos hemos encontrado en muchos otros puntos. Fijaros, el LIC de la Safor no toca con el LIC de los valles de la Marina Evo, que era un LIC muy poderoso de 16.000 hectáreas por muy poco. Al igual, este, por tan sólo 2 kilómetros, no alcanza el LIC de Aitana de 17.000 hectáreas por sólo 2 kilómetros. Este, a su vez, queda a 10 kilómetros tan sólo del LIC de Mariola al Coy y Carrascal de la Font Roja. 10 kilómetros puede ser efectivamente más, pero 2 kilómetros. Por muy poco, este, a su vez, no alcanza el LIC de Mariola, no alcanza a la Sierra de Onilviar, que forman parte junto con el LIC del Maigmo, que se queda a menos de 1 kilómetro. A su vez, también, menos de 1 kilómetro, no unimos con el LIC de la Sierra de Salinas. Ya sabemos que en medio corre el Vinalopó. A su vez, Aitana, por menos de 2 kilómetros, no alcanza al LIC de la Sierra de Bernia. Y esta desconexión entre todos los LICs que hemos encontrado en todas las regiones de España, hace que los LIC estén rodeados realmente de amenazas, dispersos, sin conexión, sin fuerza propia, y además en una región donde es quizá la que mayores agresiones ambientales ha sufrido en toda la costa. Quizá por eso es más preocupante esta desprotección de todos los bordes de los LICs. Por eso, volviendo, o que os pueda parecer pesado, pero ahora lo vemos más detalladamente, nosotros planteamos que es preciso un LIC, el LIC de Mariola con la Sierra de Benicadel, toda esta zona, con la zona de Agres y el LIC de Alforines que hemos visto antes, llegando hasta la Saffor, saltando el Serpis y rodeándolo en toda esta zona. Crear ese corredor de la frontera de Alicante a partir del Parque Natural de Mariola y llegar hasta el LIC de la Saffor. Fijaros que también es muy importante ampliar hacia el norte el LIC de los Valles de la Marina, que es este gran LIC de 16.000 hectáreas y ampliarlo hasta la Saffor y hasta la Sierra Gallinera con el límite con Valencia y llegando a la Sierra de Mustalla hasta el Marjal de Pego Oliva que era Parque Natural. ¿Qué sencillo es esto sobre tierras realmente boscosas, tierras serranas? Igualmente creemos que este gran LIC de Valles de la Marina debe avanzar hacia el sur rodeando Orba y hacia el este en un avance importantísimo para llegar a Teulada y rodear llegar y rodear Benissa fijaros al sur de Gata esto es importantísimo como veis lo que hace es cobra importancia el LIC que vamos a ver luego de la Sierra de Itana y une con la LIC de la Marina y sobre todo avanza en este gran Espolón hacia el mar este LIC y Gata y Lada rodea Benissa y fijaros que protege Olta hasta el Lazar o al norte con el LIC de Bernia esto es muy importante y en el centro dejamos todo este espacio agrícola del valle interior del Saló que puede ser lo grande que queramos sin impedir ni los regadíos actuales ni los cultivos ni los futuros regadíos fijaros que desde este territorio lo que hacemos es avanzar de nuevo hacia el interior en el carrascal de Parcén que nos asombra que no esté aún protegido que se veía toda la zona H y enlazar con la serrella y hay sorta de LIC Aitana y aquí ya estamos enlazando con la Sierra Aitana Estos enlaces de uno de los LIC de 16.000 con el otro de 17.000 son importantísimos porque permiten ya la cepa los unía y permiten cubrir proteger la divisoria entre la olla de Alcoy con el río Serpis y toda la zona ya de los ríos que vierten directamente al Mediterráneo enlazamos la Sierra de Alfaro con la serrella y el LIC y Tano en esta divisoria tan importante igualmente aprovechamos esto para ascender y llegar a la parte norte de la olla de Alcoy con la zona I y también rodear Alcoy por el sur como hemos dicho en la zona de Benillova así enlazamos con el LIC con el parque natural de Mariola y del Carrascal cerrando de nuevo otra divisoria esta si puede aún más importante porque es la que separa la olla de Alcoy ya de los grandes ríos que van hacia grandes grandes valles que van hacia Alicante protegemos a su vez la Sierra del Carrascota y Plans hasta Ibi toda esta zona es la divisoria está en la Sierra de Carrasqueta y protegemos esto es importantísimo la Sierra de Peñarroya que no tenía ninguna protección lo cual era realmente asombroso que es la frontera ya veis del río de Tibi y el área de Gijona el río verde y volvemos Gijona a su vez por el sur y rodeamos su zona agrícola e industrial y protegemos a su vez la Sierra de la Grana importantísima y la Sierra de Cabezo de Oro es una de las claves de esta propuesta es la unión de Aitana por la divisoria de Carrasqueta y sobre todo el crecimiento de Aitana hacia todas estas laderas hacia el sur hacia todas estas sierras así llegamos a todo el valle del Amadorio y alcanzamos el mar al sur de Villa Joyosa donde podemos avanzar hasta el Cerro Campana y enlazar en Cayosa con el Lig de la Marina de los valles de la Marina y con el Lig de Vernia protegiendo así además todo el valle del Guadalés que es toda la zona de él como veis lo que habíamos ya dicho antes quizá aquí más detallado viéndose lo que va a ser muy importante es este cierre y este avance hacia el sur también la defensa de la Sierra de Peñarroya y la unión norte de esos corredores junto con el Espolón que protege y avanza hacia el mar rodeando el valle del Salón y el Jalón ¿y qué proponemos? pues proponemos que la unión de todos estos Lig de Mariola Falcoy Lasafor los valles de la Marina Aitana Ferrer Bernia y la protección nueva de las sierras de Peñarroya de la Carrasqueta de la Grana y de los valles del Río Seco del Amadorio y del Guadalés produciría un parque natural de las sierras alicantinas que tendría unos 60 kilómetros por 25 kilómetros de profundidad es decir unos 150.000 hectáreas ahora mismo teníamos protegidas 58.800 como vemos casi triplicamos la protección actual y como hemos dicho otras veces todos estos Lig pasarían a ser como el parque natural de las sierras de Alicante para todas las sierras alicantinas que hemos hecho una sección norte-sur fijaros es urgente que el actual Lig de la sierra de Aitana dijimos que en la zona de la sierra de Aitana aumenta la poligometría es un verdadero milagro que el Lig de Aitana sea en su totalidad es este actual Lig de 10 kilómetros de profundidad con Aitana en su centro sea en su totalidad parque natural para ello es preciso que incluya en su interior los dos kilómetros del bellísimo valle de Guadalés como hemos dicho muchas veces estos parques naturales pueden admitir perfectamente cultivos en su interior y la defensa de esos cultivos y su mejora por supuesto al fin y al cabo esa civilización agrícola es la que ha permitido la conservación en parte de estas serranías pero con ese incorporar el valle de Guadalés cobra más presencia el Lig de Aitana el futuro parque natural de Aitana a su vez es preciso aquí hacia el norte a tan solo tres kilómetros donde tenemos la sierra de Alfaro nos unamos al Lig de los Valles de la Marina como hemos visto en la divisoria entre el valle del río Gorgos y el valle de la olla de Alcoy y del Servis fundamental esta unión que vimos que ya había una cepa que realizaba esa unión así lograríamos alcanzar la frontera con Valencia puesto que ampliábamos recordáis el Lig de la Marina hasta el Sapor y hasta la sierra en la frontera con Valencia reforzado este parque natural podemos entonces acometer la tarea de ampliarlo hacia el sur y hacia el oeste hacia el sur es preciso que avancemos hacia Finestrad hacia Polop y hacia Villa Joyosa protegiendo todo el valle del Amador fijaros que ahora mismo estamos a tan solo en seis kilómetros del mar pero aquí que he cortado norte-sur intencionadamente para alargar esta sería el punto más largo 15 kilómetros en que avanzaría el parque natural por todo este valle podemos llegar al mar en dos puntos entre Villa Joyosa y el Capello y se pone avanzar el parque solo tres kilómetros en Finestrad cuatro kilómetros en Orcheta y quince kilómetros en Aires alcanzando incorporando la Sierra de la Grana Cabezo de Oro es uno de los temas más importantes fijaros que el gran parque natural partiendo del corazón de Aitana esto lo decimos porque si queremos salvar Aitana aquí tenemos el dibujo de Aitana Polop la Carrasqueta Peñarroya Capello Villa Joyosa Meridor si queremos salvar Aitana es preciso protegerla con las sierras anteriores a ella pues si no protegemos estas sierras que ya sufren la sequedad sufren la desertización que avanza desde el sur Aitana estará condenada es por ello preciso defender todas estas vanguardias empezando por la Sierra Ballestera por Bonalba por Cabezo de Oro por la Sierra de la Grana así también por Peñarroya que nos defiende del oeste por la Sierra del Cuartel hay que seguir por la Sierra como he dicho de la Grana y Aguilar y por supuesto Carrasqueta es decir hay que defender Aitana desde el sur uniéndonos con los corredores que nos unen al Parque Nacional Natural de Mariola a la Sierra de Peñarroya a todas las cordilleras que suponen defensa frente a la desertización que luego veremos que proviene del sur y frente a las posibles agresiones que nos vienen de toda la costa tan urbanizada y al final estas ampliaciones lo que hacen es realmente defender el LIC crear una zona de transición hacia los LIC fijaros estas son las líneas de pluviometría que aquí os las marco 400-500 milímetros rodeando el Maigmo hoy se rodea un poco las sierras alicantinas pero ya 300 milímetros ya al sur de Alicante fijaros que tremenda ofensiva de la desertización la tremenda sequedad del sur mediterráneo que penetra desde Almería y Murcia hacia Alicante alcanza en la capital la línea de 300 milímetros que metría realmente del desierto de total aridez pero es que la línea de 400 llega ya a las estribaciones de la cordillera de nuestro futuro parque natural por tanto es preciso proteger todas estas serranías protegerlas de nuevas deforestaciones de nuevas infraestructuras de parques eólicos de urbanizaciones que están avanzando la desertización crevillente y de águilas casi están ya perdidas pero Maigmo Peñarroya Cabezo de Oro deben ser espolones de defensa una serie de sierras que defienden el corazón de Aitana si ahora volvemos para dar el salto de las tierras de Gijona recordar que teníamos aquí esto es lo que hemos visto ahora teníamos aquí el Maigmo de Igalfolinsa al norte y las 13.000 y todos estos valles que estaban vacíos y teníamos la suerte de estos cepas ¿os acordáis? que ampliaban hasta llegar al sur de Gijona el parque natural que proponemos ahora que puede formar parte de que hemos os hemos comentado o no uniendo los lids de la sierra de Aitana avanzaría hacia el oeste desde Peñarroya que es la zona y esta donde hemos acabado hacia Tibi enlazando con el río del Maigmo de 13.800 hectáreas descendería cruzando el río Montnegre y acercándose a San Vicente a los que importantes este enlace de Tibi rodeando aquí faltaría dibujar el vacío que hemos creado en Gijona pero es importante que entendamos como estamos descendiendo hacia Tibi envolviendo Tibi y asumiendo ya una nueva línea tanto al norte de San Vicente que luego seguiría hacia Agos y luego avanzaría hacia el Vinalopó sobre Novelda esta es la línea que marca muy claramente la topografía la vegetación del futuro nuevo límite del parque natural en Novelda es muy importante porque alcanzamos el Vinalopó incorporamos la Sierra del Cid que ya vimos que una cepa ya la había protegido ascendemos y nos acercamos también a Elda alcanzando el Vinalopó de nuevo luego unimos los Lig del Maimó y el Lig de la Sierra de Villar Onil que estaban sin unir y volvemos a tocar el Vinalopó en Sax punto G que luego veremos que tiene relación con las sierras del oeste Dios de Onil lanzaríamos el Vig de la Sierra de Onil con el parque natural de Mariola muy importante del Carrascal de la Fonroja subiendo desde Villar hasta la zona de Bañeres y estamos también sobre Ibi fijaros que estamos cerrando toda la olla toda la tierra de Castalla hacia el norte lo que haríamos sería desde la Sierra de Onil con la Sierra de Fontanella llegar a Bañeres como hemos dicho antes más hacia el norte ampliaríamos el Lig de los Alfones en la Sierra del Morrón ampliándolo hacia Villena y Benejama rodeando Bañeres por el norte y enlazando de nuevo con el parque natural de Mariola con todas estas ampliaciones estamos mostrando aquí añadiríamos 50.000 hectáreas más al parque natural que hemos visto antes de 150.000 hectáreas quedaría por tanto un parque natural de 200.000 hectáreas sería el parque natural de las sierras alicantinas desde el mar hasta el Vinalopo y como hemos visto podríamos partirlo en dos parques naturales o incluir un único parque natural y ahora avanzamos hacia el oeste como veis teníamos el Lig de la Sierra de Salinas y el Lig de Crevillente y dos pequeñas lagunas aquí y como vemos solo una cepa ampliaba el Crevillente por el sur en el oeste tenemos los Lig de la Sierra de Salinas la Sierra de Crevillente total 12.800 hectáreas que están representados con un punteado suave los dos Lig que tenemos planteamos su conversión en un parque natural que ampliaríamos hacia el norte la Sierra de Salinas hacia la Sierra del Castellar y en el extremo norte la Sierra de Lázera que queda ahí en esa frontera ya con Murcia todas muy deforestadas sin ninguna duda ampliaríamos el Lig también hacia Saks os acordáis que aquí teníamos una propuesta de unir con la ampliación de esta zona del Maimó y de la Sierra de Viar para unir con el parque natural del Maimó o Nil capturaríamos también la Sierra de Lombrilla rodeando las zonas agrícolas que no afectamos envolviendo Monóvar dejando y llegando a Elda por el norte que es este corredor y sobre todo protegeríamos la Sierra de Reclot esta sierra hasta Pinoso y las Pedrizas enlazando entre Novelda y Elda con la Sierra del Cid otro enlace que rodea a Elda y dejando siempre las zonas agrícolas protegeríamos también la Sierra de de Algayat que es una sierra paralela allá a Crevillente y enlazamos con la Sierra de Crevillente con la Sierra de los Frailes hasta llegar al Lig de Crevillente este a su vez quedaba ampliamos por el sur recordáis que una cepa ya lo ampliaba también y muy importante avanzamos hacia el este saltando el Vinalopó y protegiéndolo y llegamos a la Sierra de las Águilas a la Sierra del Taballá y también a Fontcanet dejando en medio este vacío agrícola pero lo muy importante es que esta prueba realmente nos va llegando casi hasta la zona de San Vicente y la zona de Alicante en toda esta zona estas son las montañas del oeste fijaros que la suma de los actuales RIC de Salinas y Trevillente era de 12.000 hectáreas que serían ampliadas acabarían suponiendo 50.000 hectáreas al incorporar la sierra de Reclot la de Algayat así como las ampliaciones de Salinas hacia el norte y el sur y también de Crevillente hacia el este por la Sierra de las Águilas pero estas 50.000 hectáreas son fundamentales porque pueden lograr junto con la Sierra del Cid y Maimó frenar este corredor de desertización que es el Valle del Vinalopó se trata de envolver el Vinalopó que ahora vamos a ver que es uno de los puntos críticos en cierta manera de la geografía española entre el Vinalopó y el Segura aquí está fijaros en las grandes líneas de la península existe una gran ruptura que se produce de pulbiometría entre la zona de los Mordes Universales Jabalambre que teníamos recordáis 800 y que acabamos en su límite en 600 milímetros y las sierras de Cazorla y Segura donde también hay altas pulbiometrías otro milagro la geografía hispana donde también en su límite estamos en la línea de 600 milímetros pues fijaros en este espacio tan tremendo se produce un enorme vacío con ruptura de la línea de 600 solo nos queda como vimos había una zona de la sierra de los bosques de la sierra Martés teníamos una pequeña isla de 500 milímetros y nos queda esta gran isla de las sierras alicantinas donde se recuperan los 600 milímetros incluso más que es en toda la zona que estamos hablando de Aitana Sierra de Valles de la Marina entonces fijaros que tras el corredor de sequedad que vimos de la zona de Valencia que lo estudiamos al hablar de Valencia entre la zona de Utiel y la Mancha que ya preveíamos intentarlo cerrar nos crea aparece además este tremendo vacío que es entre el río Segura y el Pinalopó y la zona de las sierras alicantinas un tremendo corredor que es la unión de Albacete y Murcia y que avanza la desertización en formas fijaros asombrados como va descendiendo la línea 500 la línea 400 ya al pie de Alicante y entra aquí una sequedad de 300 que es realmente prácticamente la bibliometría del desierto fijaros que está entrando por este tremendo corredor que es la línea del Segura y del Pinalopó es una gravísima ruptura por eso la clave lo dibujo el título así la clave para salvaguardar es salvaguardar en primer lugar y reforestar las sierras entre el Segura y el Pinalopó de Murcia y de Alicante es clave para lograr salvar las serranías de Alicante si lográsemos recuperar la línea de 500 milímetros desde la sierra del Segura hasta el Caroch y los montes universales y el Jabalambre con el apoyo de la sierra de Aitana que ya vimos que tenía esa pluviometría habríamos salvado no sólo Valencia no sólo también Alicante sino Murcia y también La Mancha para ello son preciso que estas sierras son clave en ellas se producen esos corredores de sequedad de menos de 300 milímetros que cruzan el territorio hasta las llanuras del Bacete así la sierra del Carchi la sierra de Ascoy la de Pila la de Salinas la de Reclot la de Algayat la de Crevillente son claves y son fundamentales su enclave a través del Pinalopó con la sierra del Freire con la Mariola con la sierra de Onil con la sierra del Maigmó con la sierra del Cid con la sierra de Águilas tenemos que aprovechar estas grandes barreras a esa entrada de la sequedad tenemos la geografía nos ha permitido crear todas estas trincheras y estas barreras que tenemos que lograr aprovechar y acabamos ya con estos dibujos este sería el parque natural de las sierras salicantinas las sierras salicantinas pueden dividirse en varios parques uno podía ser desde el mar hasta el río seco en Gijona como pudimos ver antes con 150.000 hectáreas otro el del Maigmó Peñarroya hasta el Vinalopó que tendría también 50.000 hectáreas y otro el del Vinalopó la frontera con Murciaco otros 50.000 o bien formar un único parque uniendo los tres de 250.000 hectáreas un 43% de la provincia también podríamos formar un parque con cordilleras oeste-este como Salinas Mariola Gallinera como Salinas el del Chahor o otro el Maigmó Peñarroya o también O'Neill Carrasqueta Aitana Serrella o también agruparse en torno a los Grandes Lig de Mariola desde los Valles de la Marina de Aitana es decir podemos fragmentarlo todo lo que queramos también podemos decir un gran parque natural tendría mucha más potencia mucho más prestigio pero sí que es cierto que la problemática de estas sierras del oeste es diferente a la problemática de la zona de la Marina y de Aitana en fin lo dejamos para la discusión nuestra propuesta aquí como veis nuestra propuesta era un único parque natural de 250.000 hectáreas las claves de este parque natural respecto a la que ahora tenía la provincia de Alicante son reforzar en el oeste Salinas desde Crevillente con Salinas unir Crevillente y Salinas a través de Reclot lograr unir en la sierra del Cid y la sierra del Fraile reforzando el Maimó lograr proteger todo el sur de la sierra de Aitana hasta el mar en Villa Joyosa y luego tan solo unir todos los ligs del norte con los valles de Alcoy de Mariola Alcoy con los valles de la Marina Aitana Verne que es una labor mucho más sencilla que esta otra de enlazar en esta dirección y aquí vuelvo a insistir para que no se nos olvide que el Maimó y el valle del Amadorio son Amadorio perdón son las piezas principales de esta defensa de las estribaciones de las sierras de Aitana y de Carrasqueta así como vimos en la importancia de la sierra del Cid envolver la olla de Castalla por Tiri envolver Peñarroya en Gijona y incorporar todos estos sur de Aitana de estos valles si reforzamos el Maimón y la sierra del Cid podemos iniciar el paso al oeste a Salinas crevillente si logramos proteger Tiri salvamos Peñarroya y si hemos protegido el valle del Amadorio hemos salvado todo este sur de Aitana las cordilleras cobrarán fuerza frente al empuje del sur y de la costa estas sierras regeneradas salvarán Aitana salvarán Honroja salvarán Mariola salvarán Serrella salvarán las sierras de Alicante y aquí acabamos ya con esta propuesta que sería el parque natural de las montañas de Alicante con 250.000 hectáreas como veis están desde crevillente enlazando con toda la zona de la sierra del Cid cerrando toda esta gran joya del Vinalopó con los enlaces de Saks de Elda de Novelda rodear la Ulla de Castalla rodear Gijona rodear Alcoy y proteger todo este interior alicantino acercándonos en lo posible al mar a los corredores del mar en todos estos espacios hasta tocar el mar en varios puntos que luego lo veremos en los corredores muchas gracias gracias